Si tu pruebas de jarabe, te lo dije reggaeton, me cago con jarabe No te vas conmigo en este viaje, no traía mucho equipaje, porque es un camello lo que traje Pero esta noche es pa' mí, pa' ti, la era de Escobar, destino que te conocí, otra vez te vi, mami Miro tu cara, miro a los ojos, se ve que me desean, yo quiero tu labio rojo Esta aventura dura el tiempo que tú quieras, y si te dejo me devoras como quieras Vamos allá antes que esto se acabe, pa' llevarte un mensaje que va a entrar, yo tengo la llave Apretadito acaramelado, bailando hasta que los zapatos la suela se haya gastado Si no paro no te asompe, yo sigo de party, mami, hasta que la noche pierda el nombre Apretadito acaramelado, bailando hasta que los zapatos la suela se haya gastado Apretadito acaramelado, bailando hasta que los zapatos la suela se haya gastado Sigo pa'lante arrodeado, del viejo he recontado, tu ropa la polla Que saben que yo tengo un gancho, que si te enganche tú te empoya La discoteca se ha reventado, te hacen una bulla si te ves sentado Con cazajeva no sé decidir, sin medir fuerza, mejor vámonos sin dar diversión Apretadito acaramelado, bailando hasta que los zapatos la suela se haya gastado Apretadito acaramelado, bailando hasta que los zapatos la suela se haya gastado Apretadito acaramelado, bailando hasta que los zapatos la suela se haya gastado Apretadito acaramelado, bailando hasta que los zapatos la suela se haya gastado Apretadito acaramelado, bailando hasta que los zapatos la suela se haya gastado Apretadito acaramelado, bailando hasta que los zapatos la suela se haya gastado